Que nos habla de ti, alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Seguimos nuestra preparación, nuestra oración, nuestra preocupación Para que Dios nos ayude para resolver, para enfrentar este flagelo Vamos a pedir hoy que el Señor nos dé la perseverancia también En la vida de nuestra fe Vamos a ofrecer esta celebración Les invito a que todos oremos por las parroquias De la Vicaría de la Anunciación del Señor De la Encarnación del Señor Toda la zona norte Que el Señor les bendiga con entusiasmo de fe Y que también desde allí Ellos nos ayuden a todos a fortalecernos En la fe, en la esperanza y en la caridad Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten misericordia de nosotros 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 Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Tú has hecho del glorioso testimonio de los mártires Marcelino y Pedro nuestra protección y defensa. Concedenos la gracia de seguir sus ejemplos y de vernos continuamente sostenidos por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol de San Pedro Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él. Inmaculados e irreprochables, considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos. Estad en guardia para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y perdáis de pie. Creced en la alegría y en la gracia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, A quien sea la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre al polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Enviaron a Jesús unos fariseos Y partidarios de Herodes Para casarlo con una pregunta Se acercaron y le dijeron Maestro Sabemos que eres sincero Y que no te importa de nadie Porque no te fijas En lo que la gente sea Sino que enseñas el camino de Dios Le dijo sinceramente ¿Es lícito pagar impuesto Al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía Les replicó ¿Por qué intentan agarrarme? Tráeme un denario Que lo vea Se lo trajeron Y él les preguntó ¿De quién es esta cara Y esta inscripción? Le contestaron Del César Les replicó Lo que es del César Páguenlo al César Y lo que es de Dios A Dios Se quedaron Admirados Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por esta palabra Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén 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 Queridos hermanos Todos en el Señor Jesús Después de Pentecostés Y unos días antes También hemos comenzado A meditar Sobre los frutos Del Espíritu Santo La caridad La prudencia La alegría El gozo Y La paz Y quisiera proponerles hoy Brevemente Otros tres frutos Del Espíritu Santo Sabiendo que Él está dentro de nosotros Y desde dentro de nosotros Nos empuja A dar testimonio Nos impulsa A producir los frutos Que el Señor mismo Nos ha pedido Que demos Y en abundancia Y estos tres frutos Que quisiera compartir Con ustedes Son La longanimidad La bondad La bondad Y la fidelidad Longanimidad Es una palabra Que quizás muchos No habían escuchado O que quizás No sabemos Lo que significa Longanimidad Significa tener Una Un espíritu muy grande Para perseverar Para poner las manos En el arado Y mirar hacia adelante Ir hacia el reino De Dios Y esa es una De las características Primeras Que nos habla El libro De los hechos De los apóstoles Para referirse A los primeros cristianos Perseveraban En la oración En la comunión En la enseñanza De los apóstoles Y en la fracción Del pan Perseveraban Se mantenían Firmes En la fe Como dice San Pablo Y esa es la Longanimidad Y eso es un fruto Del espíritu Y es un fruto Necesarísimo En nuestra época En la que todo Pareciera provisional Compramos una cosa Y la desechamos Cuando ya La utilizamos Hay la mentalidad Por ejemplo Voy a comprar Este celular Pero el día que lo compro Ya llegó uno De nueva generación Entonces tengo que Dejarlo Y comprar Es toda una dinámica Del consumismo Ciertamente Pero que nos Lleva a A desechar Incluso Hasta la misma gente El Papa habla De la sociedad Del descarte En cambio La perseverancia No solamente Nos lleva A mantenernos Firmes en el camino Sino a valernos De todas aquellas cosas Tanto del evangelio Como de las cosas humanas Que nos permiten Precisamente Ser perseverantes Entonces la longanimidad Es esa Perseverancia En la tarea Que hemos recibido En el compromiso Que hemos recibido Y esto No solamente En la vida de fe Sino en la vida Del amor El amor De los esposos Hace algún tiempo Yo me conseguí Con un amigo Joven Que a quien Le había bendecido Su boda Y le pregunté Oye Cómo está tu matrimonio Pues No Ya Se me acabó El amor Esa fue la respuesta A mí me dio ganas De reír Y de llorar a la vez De reír Porque nunca había escuchado Una respuesta Tan tonta Y de llorar Porque me di cuenta De que quizás Nunca debían haberse casado O al menos Por la iglesia ¿Por qué? Porque no tenía La mentalidad De la perseverancia Y lo mismo No puede suceder A los sacerdotes En nuestra vida Sacerdotal Por eso Ahora vamos a ver Otro de los frutos Que tenemos Y que va muy unido A la perseverancia Que es el fruto De la fidelidad El que tiene Al Espíritu Santo Y lo deja actuar Es perseverante Pero también es fiel ¿Qué significa fiel? No solamente Que cumple Que se permanece allí En el camino Y que realiza Todas Las tareas Que tiene O los compromisos Que he recibido Sino que haciéndolo Lo hace con fe Y para ser creíble A los demás Cuando yo soy fiel En mi ministerio sacerdotal Debo hacerlo No por miedo al obispo Por miedo a la sociedad O porque no tengo Más nada que hacer No, yo tengo fe Y esa fe Que me ha llevado A reconocer Que estoy configurado A Cristo Hace que permanezca allí Firme Perseverante Perseverante también Pero para que la gente Me crea Porque soy testigo Porque Mi ministerio No es un trabajo Cualquiera Y lo mismo sucede Con la vida matrimonial Y lo mismo sucede Con la vida Cristiana De todos los días La perseverancia Y la fidelidad Van muy unidas Porque la perseverancia Es mantenerse firmes ¿En qué? En la fe Y lo que me hace Fiel a mí Es La fe Porque Tengo fe En la gracia de Dios Tengo fe En el Dios Que me ayuda Y tengo fe Valga la redundancia De que con mi fe Otros No solamente van a creerme En lo que yo digo Sino que a través de mí De mi testimonio Hay que Puedo ayudar a otros A conseguir también El camino de Dios Entonces fíjense Como estos frutos Primeros que Que son fáciles De cumplir Porque tenemos La gracia de Dios Son características Propias de un cristiano Y de un cristiano Que es casado Que es soltero Que es sacerdote Que es religioso Que es religiosa Que tiene Alguna tarea Dentro de la iglesia O que sencillamente Que está en el camino De ayudar A construir el reino De Dios Como todo creyente Y en eso Hay que perseverar No hay que aguardar A que venga Otra epidemia Para ver si me acerco Más a Dios Dios nos libre De otra epidemia No Todos los días De nuestra vida Allí Perseverante Y con la fidelidad Con la fe Que mueve Montañas Como dice El evangelio ¿Cuáles son esas montañas? Las montañas del egoísmo Las montañas De la corrupción Las montañas del pecado Las montañas de la oscuridad ¿Para qué? Para que reine entonces La La verdadera luz De la salvación Y hay otro tercer fruto Entre los doce Que estamos meditando Que Tiene mucho que ver Con esto Porque todos los frutos También se Se interrelacionan No es que A rato soy perseverante A rato soy fiel A rato tengo la paz No Siempre Aunque quizás En un momento determinado Ponga un énfasis Un poquito más En uno de esos frutos Y este tercer fruto De esta Meditación de hoy Es la bondad Lo voy a decir En lenguaje venezolano La bondad Significa Portarse bien Cuando uno Se va Recuerdo yo Cuando Yo me despedía De mi mamá Que iba para el seminario Mi papá Y dice Pórtese bien Y siempre Uno le decía Yo siempre me porto bien Entonces recuerdo Que mi mamá Decía Entonces Pórtese mejor ¿Qué significa Portarse bien? Ser bueno ¿Y qué significa Ser bueno? No significa Ser tonto Ser bueno Significa Que uno entonces Es amable Que uno es afable Que uno hace Las cosas bien Y las hace En el nombre Del Señor Y uno es tan bueno ¿Verdad? Que Otros Le provoca Ser como uno Es decir Un testimonio Fíjense que cuando Los apóstoles Empezaron a predicar Sobre todo A los Que venían Del paganismo Ellos decían Una expresión Y la repetían En los diversos discursos Que aparecen En el libro De los hechos De los apóstoles Lo podemos comprobar Y Jesucristo Pasó Haciendo el bien Pasó Haciendo el bien ¿Y qué significa Eso? Que era bueno Y eso es uno De los frutos Que nosotros Tenemos Y en el mundo De hoy Donde todo Es provisional En el mundo De hoy Donde quizás La fidelidad Está entre paréntesis Ser bueno También está entre paréntesis Y voy a poner Dos o tres ejemplos Cuando uno va A un sitio Y se colea Se salta Es que yo Yo soy vivo Yo soy un pájaro bravo Pero no es bueno Eso es Ser malo Eso es burlarse De los demás Cuando entonces Yo me aprovecho De quizás De la ingenuidad O de la bonomía O del servicio De los demás Para explotarlo Cuando subo los precios Más allá De lo que tengo que subir O cuando Que no me ven por aquí No me ven por allá Y entonces Robo algo En el supermercado O en el mercado O cuando me copio En el examen O cuando Me conformo Con que Diez es nota Y lo demás Es lujo Eso es mediocridad Y la mediocridad Está en contra De la bondad Ser bueno Significa Hacer el bien Portarse bien Y portarse bien Que significa Pues cumplir Con los diez mandamientos Y ahí entonces Seremos buenos Porque el que es bueno Nunca miente El que es bueno Respeta la vida De los demás El que es bueno Honra a su padre Y a su madre El que es bueno Hacer bien Entonces hoy Les propongo Esos tres frutos Para que los Recordemos Son frutos Del Espíritu Santo Repitiendo lo que Hemos dicho En estos días Que el Espíritu Santo Está dentro de nosotros Y produce frutos Tenemos que dejarlos Dejarlos Al Espíritu Santo Entonces tenemos El fruto De la perseverancia De la longanimidad Echar pa'lante Sin miedo Aún en medio De las dificultades Y entonces Seremos fieles Es decir Cumpliremos A carta cabal Todo Pero porque Nos dejamos mover Por la fe en Cristo Porque actuamos En nombre de Cristo Y entonces Seremos creíbles Y seremos creíbles Porque todas las cosas Las hacemos bien Para ello Nos alimentamos Con esta palabra Nos alimentamos Con la Eucaristía Nos alimentamos Con el amor de Dios Que el amor de Dios Nos ayude entonces A ser Hombres y mujeres Que producimos Los frutos Del Espíritu Santo Amén Amén De la perseverancia Sin miedo Con confianza De ese fruto De la fidelidad Con decisión Y ese fruto De la bondad También con amor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las parroquias De la vicaría De la encarnación Del Señor En la zona norte También de todas Nuestras diócesis Para que allí Se siga construyendo El reino de justicia De paz Y de amor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a seguir pidiendo Para que Dios Nos libre De esta pandemia Para que no No nos arriesguemos Dejando a un lado Las normas Y las directrices Que nos puedan Abrir puertas Para ser contagiados Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todos Nuestros difuntos En especial aquellos Que están cercanos A nuestro corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Por todos aquellos Que se Acogen a nuestra oración O piden nuestra oración Que Dios les bendiga Con su gracia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Tú que has sido Nuestro refugio De generación en generación Ayúdanos a ser Fieles A ser perseverantes Y a ser buenos En Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Y en el momento Y en el momento de ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabar Señor llenos de confianza Señor llenos de confianza En el amor Que nos tienes Presentamos En tu altar Esta ofrenda Para que tu gracia Nos purifique Por estos sacramentos Que ahora celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es Tu palabra Hiciste todas las cosas Tu nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Marcelino y Pedro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con la alegría de los hijos de Dios, sabiendo que Él está presente en medio de nosotros, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Quienes nos siguen por la radio, la televisión, las redes sociales, en este momento les invitamos a hacer un acto de fe. Diciendo conmigo, Señor, yo creo, creo firmemente que tú estás en tu palabra, en el pan de la palabra que compartimos y que nos alimenta. Creo firmemente que estás presente en la Eucaristía, de manera real y sacramental, con tu cuerpo, tu alma, tu sangre, tu divinidad. Creo, Señor, que tu palabra me alimenta y me ayuda a ir a la vida eterna, y que la Eucaristía me lleva a la vida eterna. No te puedo recibir de manera sacramental, pero permanece conmigo, con cada uno de nosotros, para que podamos perseverar en fidelidad y en bondad. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor, Cristo nos dice, Domenico, este es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, 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 oremos, guía Señor por medio de tu Espíritu a quienes has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que confesando tu nombre no sólo de palabra y con los labios sino con las obras y el corazón merezcamos entrar en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos hoy nuestro curso que ya iniciamos sobre la Eucaristía, está en las redes sociales, está en YouTube para aquellos que no puedan seguirlo por la radio, Radio Natividad la transmite a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, perdón, y a las 9 de la noche en reposición, pero ya está en las redes, de manera que aquellas personas que están siguiendo el curso, pues, lo puedan acceder a él. Y no se asusten, quizás hay palabras que vamos a ir explicando porque las necesitamos conocer o términos que tenemos que ir explicando, porque alguien me decía, no señor, y si no entiendo, pregunte. Para eso está también el correo electrónico. Yo quiero llamarle la atención también porque una cosa es la flexibilización de la cuarentena y otra es que no nos cuidemos. Hemos visto mucha gente que ha tenido que salir a la calle por las razones que sea, pero que no llevan el tapabocas, que luego llegan a su casa y no se lavan o se asean correspondientemente. Es importante. Es importante. El virus no se ha ido. El virus sigue. Y hay sitios donde a lo mejor está haciendo estragos porque no hay condiciones para ello. Que no nos pase a nosotros, que no nos lleve, ninguno de nosotros se lleve un susto. Por eso es importante que en la medida de nuestras posibilidades, bueno, cumplamos no solamente las directrices, sino permanezcamos resguardados, no recluidos, sino resguardados, para poder así librarnos, prevenir. Acuérdense que el quinto mandamiento nos obliga a cuidar nuestra salud y la salud de los demás. Oramos ahora al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu, acudimos a ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emmaus te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Amén. Vamos a pedir por todas las parroquias de la diócesis, pero de manera especial por la Vicaría de la Encarnación del Señor, San Simón, Hernández, La Tendida, la futura parroquia de San María, Madre de Dios, ahí en la zona de Boconó y Caño Amarillo, La Palmita, Coloncito, Umuquena, La Fría con sus dos parroquias, Sagrado Corazón, la Santísima Trinidad, Orope, y la parroquia de las Mesas y Umuquena. Pedimos a ellos, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los bendiga con la intercesión de la Virgen María, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Con la alegría de saber que podemos perseverar en fidelidad y en bondad, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día!